Música Entonces cómo vamos a quedar, si te vas y me dejas, entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Ahora lo que siento es pena, lo que te contaron fue verdad He manchado mis promesas, por un acto de infidelidad Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Y ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me vi frente a ti, me vas a aceptar, o me tengo que ir Si el cielo se viste de gris, mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí, tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Música Es duro si te tengo que rogar, y en tus manos mi vida No sé si me la vas a maltratar, no sé si me la vas a maltratar, y de paso me olvidas De tanto andar por el mundo, cualquiera se puede equivocar De lo que estaba seguro, como el aire de pronto se va No te vayas, no te vayas, no te vayas, que te juro, no fallarte nunca más Ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me vea frente a ti, me vas a aceptar, o me tengo que ir Si el cielo se vayas, si el cielo se viste de mí Mala señal, mala señal, si una vez pasa por aquí Tú volverás, tú volverás, ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tiró Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, y olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me vea frente a ti ¿Vale? 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 Gracias.